Encontré que me encantó porque vieron que decimos que siempre... Yo ayer dije que esa de Jonás y arrancaron a cantar la canción. Uno siempre se pone a pensar en esa versión hecha como para niños. Yo les contaba que teniendo dos hijos tengo como tres o cuatro libros que te cuentan una versión recontra básica y como muy tiernita y muy así nomás de Jonás y solamente piensan en el pez y no te dice mucho y te cuentan la mitad de la historia. Entonces, lo que nosotros vimos ayer es lo que en un cuento así, y la historia lo ves así, ¿no? Estaba Jonás en el barquito y de repente... ¡Wiii! Así salió. Lo sacaron volando. ¿Y después? Después lo agarró el pececito y cluc, cluc, se lo tragó, ¿no? Pero nosotros estuvimos repasando que esta historia tenemos que enfrentarla, tenemos que encontrarnos con Jonás como si nunca hubiéramos escuchado a Jonás antes porque la historia es mucho más profunda y tiene mucho más para darnos de lo que nosotros solemos acordarnos, de lo que nosotros le damos crédito a la Biblia porque la Biblia es un libro increíble en el cual Dios nos habla y Dios se decidió a revelar a nosotros y por eso que fue lo que vimos ayer de que frente a este llamado a Dios, de que le dijo, mirá, seguimos las naciones y te voy a llevar a Nínive, que vamos a hacer algo así tremendo y espectacular. Jonás lo que estaba haciendo era, estaba huyendo de Dios, estaba sufriendo la tormenta por su pecado, por su decisión de revelarse en contra de Dios, estaba con una vista muy corta que solamente se podía ver a sí mismo y también estaba con una gran crisis de identidad, que a él le importaba más el pueblo al que pertenecía que al Dios al que él servía. Pero lo tremendo y lo último, que es la solución a todo esto, si no estamos viendo solamente problemas, es el hecho de que como vimos esa comparación que Jesús hizo consigo mismo con Jonás, de que así como Jonás dijo, entráeme al agua para que esta tormenta pase, Jesús siendo completamente inocente, él se entregó a la muerte para que también la tormenta, la ira de Dios por nuestros pecados pueda pasar. Y nosotros podemos correr a los brazos de Dios, no importa la rebeldía en la que estábamos, podemos correr a él. ¿Puedo pedir un poquito de agua? Entonces hoy vamos a ver lo que pasa en el capítulo 2 de Jonás. Y esta es la versión del libro de cuentos, ¿no? Tenemos a Jonás ahí con su bigote. Me encantó el Jonás con bigote, nunca lo había visto antes. Y está ahí adentro del gran pez y está así todo grande, ¿no? Pero vamos a ver cómo esta parte de la historia es muy distinta a como nosotros nos la contaron o nos la imaginamos o nos la recordamos. Así que vayan conmigo ahí a Jonás capítulo 2 y vamos a ver lo alucinante que está este pasaje y todas las cosas que podemos aprender sobre cómo en realidad acá vemos de que Jonás, incluso en lo profundo del pez, él estaba decidiendo seguir a Dios a su manera. Dios lo llamó a que lo siga, a las naciones. Lo quería usar para un propósito increíble de que paganos, de que gente terrible pueda conocer y escuchar de Dios. En el primer capítulo vemos cómo él lo que decidió hacer fue huir y todos los pecados y las cosas que hizo. Ahora, cuando no le quedó otra, cuando llegó al final, él está bien, dice, bueno, voy a seguirlo a Dios. Pero él decidió en este capítulo seguirlo a su manera. Y vamos a ver por qué. Jonás capítulo 2 Entonces Jonás oró al Señor, su Dios desde el interior del pez, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor. Y él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, oh Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia y volveré. Me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden cultos a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanzas y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Cuando nosotros leemos esto por arriba y lo vamos viendo así, le decimos, qué genial, Jonás se arrepintió. Qué genial que, bueno, fue una situación un poco complicada, casi mata un barco entero lleno de gente y lo terminaron teniendo que tirar al mar y todo lo demás. Pero bueno, finalmente se arrepintió. Vemos una hermosa oración de arrepentimiento. Pero vamos a ir caminando despacio en esta oración y ver como quizá hay algo más. Y como nosotros ya podemos conocer toda la historia, porque esto pasó hace mucho tiempo, sabemos que en realidad después de este arrepentimiento, y le voy a hacer así arrepentimiento, entre comillas, hay cosas que todavía no nos cierran mucho de Jonás. Porque después va, y le hago el spoiler, va y predica en Inive, pero predica con menos gana, así iba como arrastrando los pies, ¿no? No nos dice así directo, pero después nos cuenta en el capítulo 3 que para recorrer así de verdad la ciudad de Inive te lleva como tres días, si vos querés hacer el trabajo así bien hecho. Y él así, duro un rato ahí, y anduvo un día ahí dando vuelta, en vez de predicar realmente todo lo que él podría haber dicho, predicó ocho palabras nomás ahí en español, que en realidad en el hebreo eran cinco palabras, que ya vamos a llegar al capítulo 3, que fue lo que dijo, ¿no? Y como que no tenía muchas ganas, y en el capítulo 4 ni te cuento qué pasa. Dios, al ver el arrepentimiento de la gente, los perdona, y Jonás estaba loco de la vida, decía, qué bueno, como Dios me perdonó a mí, ahora está perdonando también a los ninivitas. Estaba re contento, ¿no? Algunos se acuerdan qué pasó y saben que no, ¿no? Estaba re caliente. Entonces Jonás del capítulo 4, tiene nada que ver con este que dice, ay, sí, yo ahora entendí. Entonces vamos a ver cómo ya tenemos pistas de este falso arrepentimiento en esta oración que él hace, acá desde el fondo del pez. ¿Y por qué esto es que Jonás estaba siguiendo? Ahora que no le quedaba otra, dijo, está bien, voy a seguir a Dios. Pero lo iba a hacer a su manera. Mirá, en el versículo 1 arranca diciendo, entonces, ¿entonces después de qué? Dijo que lo arrojara al mar, y Dios había, ¿se acuerdan del último versículo? En el 1.17 había preparado un gran pez, que lo tuvo adentro tres días y tres. Y si catorce de noche no iba a ser. Si tuvo tres días, catorce no iba a ser. Bueno, entonces estuvo tres días y tres noches. Y dice, entonces, oró el Señor. Mirá, nosotros vinimos acá, gracias a la consideración ahí con los chicos y todos nos reservamos una cabaña. Está preciosa, re cómoda. La pasamos barba ahí, tenía mi espacio ahí para sentarme, para leer todo. Yo adentro de un gran pez, no sé qué tanto lugar habrá. No sé si lo equivaldrá y medio como un buen ambiente, como armarte ahí la cama, no sé, en la parte de atrás de la camioneta. Pero muy cómodo no debe ser. Ahora, dice que después de estar los tres días y tres noches, ahí entonces oró el Señor. ¿Cómo que el tipo te llevó un rato, Jonás, no? ¿No? Como medio raro. Entonces dice, entonces, y por eso vemos que la primera forma en la que Jonás sigue a Dios a su manera a partir de ahora, es que él decidió seguir a Dios a su tiempo. Se tomó su buen tiempo. Él ya, a ver, Jonás la tenía clara. Le dijo a los hermaneros, miren, todo esto está pasando por culpa mía. Yo me rebelé en contra de Jehová. Y la solución es que ustedes se deshagan de mí. Y vimos que eso no era como un gran arrepentimiento de Jonás, porque probablemente lo que él deseaba era bueno, está, que termine todo esto. Porque él no dijo, no, acá la solución es que yo me vaya a Nini, iba a predicar y a obedecer a Dios. Dijo, no, échenme al mar, así todo se termina y ya está. Y quiero que esto se termine. Entonces, él sabía que era lo correcto, pero no estaba practicando. Y aún después de que fue arrojado del mar, le llevó tres días elevar esta oración a Dios. Entonces, vos y yo, nosotros conocemos muchas personas que deciden que quieren seguir a Dios a su tiempo. Están bien, dicen, no es que yo voy a salir huyendo, pero dame mi tiempo. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo voy a hacer las cosas de la forma en la que me quede mejor. Y una de esas es en el momento en el que yo tenga ganas. Yo creo que les conté en el momento adolescente, ¿no? Pero cuando yo era adolescente y Dios me desafiaba con algo y me decía, bueno, es hora de que vos madures y me mostraba cuál era el siguiente paso, cuál era la cosa en la que yo tenía que crecer espiritualmente, qué era lo que Él requería de mí, si era algo en el servicio, si era algo de que de repente Dios me mostraba un pecado que yo antes no me daba cuenta que yo estaba haciendo eso por mi madurez. Y me decía, es hora de hacerlo. Y Dios me empezaba a dar entendimiento de cuáles sean los siguientes pasos de mi vida espiritual. Yo pensaba, bueno, a ver, pero tengo 15, 16 años. ¿Qué me va a hacer? Yo creo que si yo espero como hasta los 20, recién ahí la vida arranca, y ahí como a los 20 me puedo comprometer con Dios. Como que si ahora la llevo ahí medio a media, no pasa nada. Tuvo un momento de pensar así porque no quería responder en el momento en el que Dios me mostraba algo que yo tenía que hacer. O sea, bueno, capaz que yo ahora como adolescente, y es como muy incómodo de adolescente, no sé, me hacían bastante bullying también ahí en el liceo y todo. Yo que sé, andar compartiendo de Cristo hacia abiertamente, no, pero capaz que si espero a cuando sea más grande, ahí me va a ser más fácil, ahí estoy seguro que me va a ser más fácil. Pero cuando nosotros decimos voy a seguir a Dios y voy a hacer a mi tiempo cuando yo tenga ganas, ahí la cosa no funciona porque es un acto de desobediencia. Entonces vemos cómo Jonás dijo, entonces, después de haber pasado tres días y tres noches en el pez, recién ahí abrió su boca para orar. Entonces, vemos que, vemos también cómo este gran pez que Dios preparó no fue para Jonás un juicio y un castigo, vimos que eso era la tormenta. El pez, por más que de lo que más hablamos ahí en Jonás y lo vemos como no hizo caso a la palabra de Dios, entonces, al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y se lo tragó, ¿no? ¿Por qué no? Y hizo caso a la palabra de Dios. Pero el pez para Jonás fue la salvación. Si lo tiraban al mar y Dios no había preparado ningún gran pez, ¿qué le iba a pasar? La quedó al toque y hasta podríamos decir, por lo que vimos ayer, si iba a cumplir su deseo. Ya está, que esto termine. Entonces, Dios fue tremendamente paciente con él. Le permitió tener esos tres días y tres noches de reflexionar, de darse la cabeza, bueno, no contra la pared, pero contra la costilla, no sé, contra ahí, los ácidos gástricos, vaya a saber, no sé. Y pudo, y le llevó tiempo hasta que reflexionó y dijo, no quiero estar más acá. No quiero estar más acá. Entonces vemos también el versículo 2 que él dice, en mi gran aflicción, clame a la Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos llamé y tú, Señor, me escuchaste. Esto es increíble porque él dice, Dios me respondió y él estaba en lo profundo del mar adentro de un pez y no tenía ni idea cuál iba a ser su destino. Pero, a pesar de que él se tomó su tiempo para responderle a Dios y para obedecerlo, a pesar de eso, Dios fue misericordioso, cuidó y preservó su vida y él había entendido eso también como una respuesta de Dios y cuando finalmente le habló, dijo, Dios, vos guardaste mi vida. Y aunque, y mira, Dios es tan bueno y es tan paciente con nosotros que todos nosotros tenemos momentos donde le decimos, Dios, mira, no es que yo no quiera, pero ahora no, más tarde, más adelante. Y eso es una forma de rechazar a Dios y Dios en ese momento podría acabar con nosotros y estaría totalmente justificado por nosotros. Estamos, le estamos diciendo que espere al creador del tiempo. Le estamos diciendo que espere aquel que nos da el aliento de vida y nos permite llegar hasta mañana. Y sin embargo, él es tan bueno y es tan misericordioso que él nos tiene una increíble paciencia. Pero esa paciencia no es algo para lo cual, de lo cual aprovecharnos. Sino es algo que para cuando la estamos disfrutando, digamos eso, gracias a Dios, gracias porque clamé y me escuchaste. Y esto está genial porque la actitud de Jonás no vino siendo la mejor hasta el momento, podríamos decir, vino siendo horrible y no es increíble pensar que un tipo como Jonás que debería ser el ejemplo y los paganos le habían pedido por favor ponete a orar a tu Dios, no es increíble que él en el momento en el que él abre su boca después de días de silencio, dice, yo hablé cuando finalmente clamé, me escuchaste y me respondiste. Entonces yo te quiero decir algo y no importa cuánto tiempo vos lleves haciendo ese trato de silencio con Dios, como dijimos ayer, de que no estás orando, de que vos no estás arreglando tus cuentas con Dios, de que vos no estás pidiendo el perdón y estás decidiendo comenzar a caminar y a seguir a Dios hacia donde él te está llamando, ni para dejar tu vieja vida y encontrarte con él o para comenzar a servir en las áreas y en las cosas en las que él te quiere usar. No importa cuántas veces vos le hayas fallado a Dios, él siempre va a tener los oídos abiertos para cuando nosotros vengamos finalmente arrepentidos. Nunca va a haber un momento en el cual Dios diga, o sea, es que ya, bueno, me te voy a escuchar mal. Y podría hacerlo y tendría toda la razón. Podría hacerlo, pero Dios, la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios es increíble y Jonás finalmente después de tanto, después de tanto sufrir, hacer sufrir a otros, después de ir como él dijo hasta las profundidades del mar, lo pudo ver y dijo finalmente. Y después vemos también en el versículo 3, mira que interesante, él empieza a describir lo que le pasó hasta el momento. Dijo, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. ¿Dios arrojó a Jonás al mar? No. ¿Quién fue? Lo del barco. Ahora, cuando Jonás describe lo que le pasó y dice, tú me arrojaste al mar y en ese tiempo, no sabemos cuánto pasó hasta que, vaya a saber cuánto tiempo podía aguantar ahí el oxígeno con Jonás hasta que agarró el pez y no sé, Dios habrá hecho de alguna forma que tuviera un, bueno, si vemos a veces cómo usan, de nuevo, una ballena, dice que fue un gran pez, pero supongamos que funciona más o menos parecida, pero cuando sale a la superficie puede entrar un montón de aire, no sabemos cómo funciona, no importa. Dios es un Dios de milagros, pero la cuestión es que hasta ese momento hasta que el pez que era la salvación para Jonás lo agarró, imagínate esa sensación de hundirte, de no poder más, de sentir que te vas, que no das pie y que te vas y te vas y te vas y te vas y en ese sentimiento de ahogarte, quedarte sin aire, sin oxígeno, sentir que estás muriendo y darte cuenta que al final no me quiero morir, no me quiero morir y en el pensar estas son las olas y son, estas son las tempestuosas y salvajes olas de Dios, dice tú me arrojaste y fueron tú solas, pero acaba de agradecerle por haberla escuchado y haberle respondido, de lo que Jonás nos está hablando es que él entendió de que la disciplina de Dios es amor y es respuesta de Dios también, la palabra de Dios nos dice que Dios disciplina a los que ama y usa la imagen de un padre a sus hijos y yo ahora que soy padre lo entiendo perfectamente si yo veo a mis hijos que todo acorde a su edad y a su nivel de desarrollo y todo lo demás pero si yo veo que realmente están haciendo cosas de desobediencia que lo va a llevar a lastimarse o quizás podría parecer que no es nada grave ahora pero son cosas que yo ya sé que en un futuro si él toma esa actitud como algo normal le va a hacer mal y lo va a hacer crecer una persona con un mal carácter y una persona que realmente no va a vivir bien lo más amoroso que yo puedo hacer es disciplinarlo lo más amoroso que yo puedo hacer es detenerlo es impedirle que haga cosas impedirle que se lastime o impedirle que haga cosas que lo lleven a lastimarse y a veces hay disciplinas que duelen y nosotros sabemos que a Mate y a nuestra mayor la disciplina que más le duele mucho más que a alguna física o lo que sea es cualquiera que le toca el orgullo así ya así chiquito con tres años uno ya puede ver como esas cosas a veces y te viene así como la rabia como algunos berrinches y todo que es porque lo que le dolió y lo que se golpeó fue el orgullo imaginate si no pasará eso con nosotros cuando somos grandes también queriendo seguir a Dios a nuestra manera pero debemos reconocer que la disciplina de Dios Él lo hace porque nos ama Él lo hace porque porque si nosotros no reaccionamos por las buenas a veces Él nos tiene que sacudir para que podamos reaccionar y entender que estamos yendo camino hacia la muerte y no va a ser nada bueno eso entonces vemos también que Jonás había decidido seguir a Dios a su manera porque lo estaba haciendo a su tiempo no en el momento que debía haber obedecido ni siquiera cuando le llamaron la atención sino cuando ya estaba en lo profundo del mar y sufriendo de la disciplina de Dios y eso también a lo que nos lleva es que Él había estaba siguiendo a Dios o decidió seguir a Dios cuando tocó fondo y acá de una manera bastante literal vemos ahí en el versículo versículo 4 dice entonces dije oh Señor me has expulsado de tu presencia y aún así volveré a mirar hacia tu santo templo me hundí miren todas las imágenes de ir a lo profundo me hundí bajo las olas y las aguas que las aguas se cerraron sobre mí es como que venían y lo inundaban y lo llevaban a lo profundo las algas se enredaban en mi cabeza también no le permitían respirar me hundí hasta las raíces de las montañas imagínense esa imagen de ver hasta un lugar tan tan profundo me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre Él se daba por muerto pero tú oh Señor me arrebataste así imagínate la mano de Dios yendo hasta lo profundo donde Jonás se sentía que estaba lo agarra y lo saca me arrebataste de las garras de la muerte cuando la vida se me escapaba recordé al Señor elevé mi oración sincera a ti en tu santo templo entonces lo primero que vemos ahí en el versículo 4 es que estar fuera de la presencia de Dios vieron que dice en el versículo 4 oh Señor me has expulsado tu presencia no es eso lo que Jonás quería no es lo que Jonás Jonás buscó desde el comienzo dijo me voy a ir a Tarsi lo más lejos que pueda así puedo escapar de la presencia de Dios y no me va a poder obligar a obedecerlo y cuando Él tocó fondo literal emocional y espiritualmente fue ahí cuando dijo wow esto era quedarse sin la presencia de Dios esto era quedarse sin la presencia de Dios y fue eso lo que lo hizo reaccionar fue eso y ahí tiene la primer palabra así de arrepentimiento dice aún así volveré a mirar hacia tu santo templo y ahí dice Él quería ir a Tarsi su santo templo ¿para dónde quedaba? para el otro lado quedaba hacia el lugar donde Él estaba huyendo hacia Jerusalén entonces Él dice yo quería huir de tu presencia pero ahora me doy cuenta que sin tu presencia yo no quiero estar Él había tocado fondo y también yo sé que muchos de ustedes han estado en momentos donde tristemente les ha tocado tocar fondo hasta poder reaccionar pensaron que estaba todo bien pensaron que era una situación en la que le iban a poder manejar como hablamos ayer con muchos pecados que uno los empieza ahí a administrar y a hacer malabares a ver cómo puedo hacer y seguro esto no me va a afectar no me va a pasar nada y llega un punto en el que no podés más o las tormentas que te tocan de costado como decíamos hoy cosas que han hecho otra gente gente que te ha estado lastimando y que vos decís yo no puedo más estoy tocando fondo no puedo más y cuando está todo bien nadie en la tierra te iba a convencer de buscar a Dios pero ahora que tocaste fondo ahí sí ahora sí quiero la ayuda de Dios ahora sí Dios me ayuda a ver si y de nuevo estas eran formas que no eran las maneras ideales en las que Jonás buscara a Dios pero lo que quiero dirigir tu atención es que si bien Jonás estaba comenzando a buscar a Dios a su manera Dios nunca se lo reprochó y todo lo que Jonás dice es que vos me escuchaste vos me recataste de lo profundo vos me agarraste y me sacaste yo creo que la gran mayoría de nosotros no comenzamos a seguir a Dios en las circunstancias ideales yo te diría que la mayoría de nosotros comenzamos a buscar y a seguir a Dios y hasta obedecer a Dios con motivaciones erróneas o equivocadas ¿cuántas veces no les ha pasado o no han escuchado algún testimonio de alguien que llega a la iglesia por primera vez desesperado porque tiene un gran problema familiar a alguien que se le está muriendo y de repente se acordó de ver si puede creer en Dios a ver si ese Dios en el cual no creía o al cual no quería obedecer le va a hacer un milagro ¿no? hemos escuchado algún testimonio de esos ahora Dios es tan bueno es tan bueno que imaginate desde su perspectiva divina nos ve y dice a este lo último que le interesa es una buena y sana y profunda relación conmigo ahora quiere alguien que le solucione sus problemas y sabes que lo amo tanto que le voy a mostrar como como mi amor inagotable contesta su oración y a través de eso sus ojos van a ser abiertos para ver algo mucho más grande que el milagro que vino a pedir o quizá pasó al revés quizá por tu tipo de personalidad quizá por tu experiencia de vida la forma en la que Dios mostró su misericordia era no contestándote la oración o diciéndote que no porque era la única forma en la que vos ibas a reaccionar y al quedarte sin nada o al quedarte sin eso que para vos era tan importante ibas a tener espacio en tu vida o espacio en tu corazón para mirar hacia arriba y darte cuenta que el único que puede saciar tu sed es Dios entonces yo te quiero pedir una cosa si vos no has tenido y quizá para muchos de ustedes no ha sido así todavía porque porque son jóvenes todavía quizá muchos de ustedes no tienen ni idea de lo que yo estoy hablando cuando he ido a tocar fondo si la verdad que hace unos meses perdí un escrito y la verdad que fue una macana me recomplicaron en casa para venir al campamento les tuve que prometer que me iba a sacar mejor nota la próxima no, no eso no es tocar fondo estamos hablando situaciones de verdad donde para vos el resto de las cosas dejan de existir y es lo único en lo que vos podés pensar si no has llegado a eso por favor Jonás te está diciendo yo sentía que me quedaba sin aire que me estaba muriendo sentía que la tierra me había tragado y no había escapatoria me estaba muriendo no esperes a tocar fondo para buscar a Dios mirá por favor te lo ruego por tu bien te lo ruego porque no quiero que sufras no esperes hasta el peor momento de tu vida para mirar hacia arriba por favor aprende a aprender de los errores ajenos escuchá escuchá a tus líderes escuchá a tu pastora escuchá a tu familia hacerles preguntas de cómo ellos llegaron al Señor o qué cosas les han pasado qué testimonios tienen y empezar a archivar información y decir esto lo voy a usar cuando yo tenga que tomar una decisión no esperes aprender a los golpes con tus errores no esperes a tener que tocar fondo no esperes a que el mundo se te esté cayendo a pedazos para ver si tenés un fundamento en tu vida o no ahora si ese es tu caso y vos has buscado a Dios y capaz que vos ya estás en un lugar en tu vida en el que entendés que Dios es lo más importante y sobre Él realmente has edificado tu vida y las tormentas de la vida no te van a tirar abajo la casa porque estás edificando sobre la roca te pido por favor no te creas más bueno que Dios o más santo que Dios y no juzgues a aquellos que solamente llegan a ver a Dios cuando tocan fondo no digas ah mirá este banana que tiene que pecar 37 veces cada vez con la misma tentación el mismo pecado tremendo bobo sé por favor las manos y los pies de Jesús que a cualquiera que tropieza cualquiera que toca fondo cualquiera que se escrachó la cara con el pecado vas y lo abrazás y vos mismo podés ser la respuesta del Dios vivo que le dice estoy acá en mi gracias para vos y vine a rescatarte y vine a sacarte de lo profundo porque no hay lugar del cual Dios no puede ir a buscarte y rescatarte no hay cosa en este mundo ni lo creado ni lo presente ni lo porvenir ni en lo alto ni en lo profundo ni en el mundo físico ni en el mundo espiritual que nos pueda separar del amor de Dios ni la muerte y es lo que estaba experimentando Jonás dijo aún ahí cuando toqué fondo me rescataste y me encontraste entonces aprendé a aprender de los errores de los demás pero con aquellos que solamente aprenden o empiezan a buscar a Dios cuando tocan fondo anda y abrazalos y sanalos y acompañalos y mostrarles el amor de Dios y que de esa manera su mirada pueda ser redirigida a Dios y no solamente a encontrar una solución para sus problemas Dios te ama profundamente y muchos de nosotros comenzamos a seguir a Dios a nuestra manera pero Dios quiere transformarnos Dios quiere ir cambiándonos Dios nos quiere moldear en el camino mientras lo estamos siguiendo mientras vamos en pos de Él y vemos ahí como Jonás también experimentó la desesperanza por su situación pero Él se llenó de esperanza al ver la respuesta de Dios nunca nunca te vas a dar cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tenés me encanta es una frase de un autor y pastor Timothy Keller que dice nunca te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es lo único que tenés y eso fue lo que le pasó a Jonás él tocó fondo y se quedó sin nada y ahí vio que su única respuesta su única salida era en Dios por eso Jesús dijo en Mateo 10.39 debes perder tu vida para encontrarla entonces Jonás cambia de actitud y dice que Jehová lo escuchó pero lo tremendo es que él seguía en el pez él no estaba en una playa ahí diciendo bueno y ahora ¿cómo lleva el niño? no, seguía en el pez seguía ahí y esto es lo increíble cuando nuestra mirada es redirigida a Jesús y cuando lo empezamos a seguir por las motivaciones correctas ¿sabes por qué? porque eso es lo que hace lo que permite es de que de que vos y yo podamos empezar a darnos cuenta de que vale la pena seguirlo a pesar de cualquier cosa cualquier cosa que esté sucediendo en nuestra vida y aunque la situación no cambie nuestra actitud cambia aunque nuestra situación no cambie cambia nuestra mirada y ya no tenemos una mirada corta como tenía ayer Jonás sino que ahora opa podemos ver el panorama completo y podemos empezar a confiar en la bondad de Dios y podemos empezar a confiar en la fidelidad de Dios y en que Dios no falla y en que Dios es un Dios de salvación y por último o bueno más o menos ahí nunca me crean cuando digo lo último Jonás también estaba siguiendo a Dios a pesar de lo lindo que venía todo esto él quería empezar a obedecer lo que le quedaba como y vamos vamos a ver por qué a ver él dice que dice pa que tremendo me faltó tu presencia y voy a volver a mirar a tu santo templo y después más adelante en el 7 dice cuando la vida se me escapaba a recordar al Señor elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo empieza a pensar mucho en el templo de Dios un símbolo de la presencia de Dios y donde él se sentía bárbaro y mira dice los que versículo 8 los que rinden culto a los dioses falsos les dan la espalda a todas las misericordias de Dios ve lo que él venía haciendo es raro que no lo diga en primera persona como que ya de repente volvió a subirse el caballo de acá del religioso judío que tenía clara cómo eran las cosas y le podía decir a los demás cómo hacer las cosas dice versículo 9 pero yo te ofreceré se compara con los idólatras y habíamos visto ayer como su identidad roña era su propio ídolo dice pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza cumpliré todas mis promesas y eso ¿dónde se hace? que ya lo mencionó en el templo ahora ¿qué está faltando de esta cosa tan linda que dice Jonás? ¿qué nos falta acá? ¿qué lo mandó a hacer Dios? ¡ir en Inive! y Jonás está diciendo no si el señor vos me estás recatando y cuando yo salga de acá me voy derechito para el templo ofrecerte sacrificio y cantar y le vamos a pasar bárbaro y Nini me imagino yo diciendo y los ninivitas en ningún momento en su arrepentimiento dijo ahora sí voy a ir voy para allá y yo creo que acá tenemos suficientes pistas para entender de por qué su arrepentimiento era medias o quizás tuvo un arrepentimiento ahí hasta la mitad y después cuando vio los ninivitas arrepintiéndose dijo esto es una porquería yo no quiero nada con esto porque él lo que quería era volver a su vieja vida volver al templo y había cosas que le dan conveniente obedecer y a muchos de nosotros hay muchas cosas que no son fáciles obedecer como hablamos ayer no sé conveniente porque sabemos si te crees estar dentro de la iglesia sabés más o menos aprendiste no decís malas palabras y más o menos y nos gusta servir más que nada porque nos sentimos útiles y además porque nos pueden ver y hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer que nosotros incluso le podemos prometer a Dios que son simples para nosotros no son fáciles y quizá para otra persona que viene de fuera de la iglesia es algo re difícil porque no tuvo una vida de iglesia porque no tuvo gente que lo criara y que lo educara en ciertas cosas que le van a ser mucho más difícil y realmente van a representar un crecimiento de parte de Dios pero Jonás dijo no un profeta se va al templo a ofrecer sacrificios a cantar es una pavada y Dios nunca le pidió que le prometiera eso y tanto es así que el profeta Oseas el profeta Oseas dijo en Oseas 6.6 literalmente dice quiero que me demuestren amor no que ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas quiero que me conozcan y era lo que le estaba faltando a Jonás él le estaba diciendo bueno Dios si vos me estás escuchando si me estoy dando cuenta que el pez es mi salvación porque no me he muerto después de tres días significa que todavía querés extender mi vida yo me doy derecho a ofrecerte sacrificios al templo y a cumplirte promesas ¿qué promesas? si Dios le pidió una cosa andá en Inive le dijo y ahí es que termina diciendo algo que también es es una verdad increíble pero si lo ponemos en la boca de Jonás yo sospecharía dice pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas pues mi salvación viene solo del Señor esto esta es una de las declaraciones teológicas y cosas más impresionantes de toda la Biblia la salvación viene solo del Señor él dijo Dios me está salvando pero él dice y acá depende un poco de la versión porque estuve viendo ya algunas discusiones decía realmente dijo mi o dijo la en general pero acá en la versión que le estoy leyendo dice mi salvación viene solo del Señor y yo creo que esto es muy intencional porque acá él estaba agradeciéndole a Dios por su salvación pero lo estaba haciendo de una forma completamente todavía egoísta él todavía no estaba pensando en que la salvación si es de Dios es para todos y Dios le había llamado a venir conmigo a las naciones que te quiero usar para que un pueblo completamente rebelde y que merece morir pueda escuchar de mí y que puedan tener una chance de arrepentirse él dijo las salvaciones del Señor pero él no quería ir a predicar la salvación del Señor fue obligado y creo que lo mismo pasa muchas veces con nosotros en estos días nosotros también anduvimos hoy también hace un rato pero los días anteriores habíamos estado en otras termas y le compramos a Mati una pelota inflable ahí que llegamos ahí la desinflamos y después la desinflamos para poder guardarla bien entonces claro llegamos nos metimos ahí en el agua y ahí empezamos ahí a jugar con nosotros la tirábamos todo muy lindo no sé qué pero claro se te empieza a acercar gente otros padres con otros niños y siempre con la pelota si viene un poco de viento lo que se hace te va un poquito más lejos y siempre tarde o temprano cae cerca de otro niño entonces así lo podías ver en cámara lenta no a Mati que vio la pelota así cayó cerca de otro niño y dijo no es mía y fue y fue un proceso medio largo que no terminó del todo en entender de que lo que él tiene es para compartir y le pregunté varias veces le hice le hice esa pregunta le decimos sí, sí está bien es tuya es tuya no es que no estamos diciendo que no sea tuya le digo pero ¿quién te la dio? ¿quién te la compró? papá y mamá bueno entonces si te la dio papá y mamá nosotros que somos quienes te lo dimos te estamos diciendo que el propósito con el que te dimos esto es para que vos la puedas compartir ahí le puse las manos y le oré pero venía muy seria la cosa bueno entonces entonces la cuestión es esta Jonás estaba súper agradecido y estaba así arrepentido sí yo quiero volver a mi relación con Dios y qué bueno que Dios me salvó y me rescató de lo profundo y yo no tenía esperanza pero él seguía pensando solamente en él y el problema es que nosotros seguimos a Dios a nuestra manera pensando solamente en nosotros le decimos a Dios yo te voy a seguir lo primero que dijimos es a mi tiempo te voy a seguir que fue lo otro que dijimos cuando toques fondo mientras yo no esté horrible me las puedo manejar por mi propia cuenta pero también te voy a seguir y te voy a hacer en lo que me quede conveniente en lo que se me haga fácil obedecerte el resto de las cosas no y sabes qué si esa es la forma en la que vos y yo tenemos de seguir a Dios jamás lo vamos a seguir ni a la esquina y mucho menos a las naciones porque ir a las naciones obedecer el llamado de Dios para ir a las naciones requiere un sacrificio increíble increíble y Dios quiera que Dios utilice diferentes instancias de esta CIMA algunos de tus líderes experiencias misioneras a corto plazo lo que sea para llamarte y que seas una de las personas que Dios usa para ir a las naciones con tus manos y pies y Dios quiera que el resto de los demás entiendan esto que hablamos hoy de que la iglesia tiene la misma misión y estamos todos en el mismo barco yendo a la misma dirección y aunque te quedes acá vos tenés que vivir con todas tus energías con tu tiempo con tu dinero y con todas tus ganas dones y talentos viendo la forma de apoyar a la iglesia que es una sola y hay una sola misión para todos pero esto nunca va a pasar si nosotros seguimos a Dios a nuestra manera y por eso era necesario que dos de estas predicaciones las pasemos hablando de que pasa cuando nosotros decimos huir de Dios y que pasa cuando decimos bueno está bien pero lo voy a hacer a mi manera porque si no nos vamos a seguir pechando entre nosotros y nunca vamos a poder mirar más allá siempre vamos a estar con la vista corta nunca vamos a ver las necesidades de otros y vamos a estar tan agradecidos y cantándole a Dios y agradeciéndole gracias gracias a Dios porque vos me salvaste y perdonaste mis pecados pero el resto que reviente y no lo decimos así pero lo vivimos así porque solamente obedecemos aquellas cosas que nos convienen porque estamos dispuestos a ser maduros en las cosas que no son naturales a nuestra carne pero no estamos dispuestos a someter a nuestro espíritu y ser disciplinados con aquellas cosas en las que Dios nos está desafiando no estamos dispuestos a ir ese paso más y aunque él lo dijo probablemente con un corazón que lo entendía a medias que gran verdad dijo Jonás la salvación es del Señor y quiero quiero decirte que significa eso él lo entendía de una manera muy individualista él entendía que mi salvación es del Señor y todavía no le preocupaba la salvación de otros pero Dios es el autor de la salvación y como dice Hebreos también es el autor y el perfeccionador depende de la versión ¿qué significa? que la idea de salvarnos fue de Dios desde el momento en que la humanidad cayó del momento que entró el pecado del mundo y que cada uno de nosotros estaba directamente direccionado hacia la muerte y hacia la rebeldía y hacia el rechazo a Dios Dios le dijo a Eva le dijo hay alguien una simiente tuya que va a aplastar la cabeza de la serpiente y si alguno está medio perdido ¿qué significa eso? después lo hablan en la escuela dominical y le preguntan a alguien porque no tenemos tiempo para eso pero también nos dice ahí en Hebreos que Dios es el consumador de nuestra fe pero ahí está hablando de la salvación ¿qué significa eso? significa que no es solamente tener la idea de decir ah bueno vamos a salvar vamos a perdonar a la gente y los perdonamos porque tengo ganas de perdonar no Dios es un Dios tremendamente santo santo, santo, santo y es un Dios justo significa que si hay perdón tiene que haber alguien que pague las consecuencias entonces no solamente basta con tener la idea che, estaría bueno perdonar a la gente ¿no? alguien tiene que cargar con las consecuencias de eso y ese fue Jesús y eso es lo que vos y yo podemos disfrutar de que sin Jesús el que llevó a cabo el que perfeccionó el que nos abrió las puertas de par en par de la salvación nosotros estaríamos completamente perdidos la salvación es del Señor también significa que la salvación fue a cambio del infinito costo de Jesús la salvación no fue barata para nada hay mucha gente que vive cuando vos decidís seguir a Jesús a tu manera a tu tiempo en lo que te sea conveniente cuando tocas fondo vos estás viviendo con una gracia barata diciendo es gratis y pensamos que algo gratis es barato pero es algo gratis para nosotros pero es infinitamente costoso para Dios porque le costó entregar a su mismo hijo para que vos y yo podamos tener vida las salvaciones del Señor porque no podemos hacer nada absolutamente nada para ganarla vos no podés hacer nada nunca jamás que te puedas acercar un poquitito más a Dios no importa cuán bueno o cuán genial creas que seas ni tampoco podés llegar jamás a merecer ni a completar ni a hacer nada por la salvación estamos todos iguales no importa si naciste así naciste así y ya te te caíste en el bautisterio y saliste bautizado o no importa si justo en la iglesia que estaba el pastor además era partero y te recibió el doctor el pastor ahí no sé eso no te pone ni un milímetro más cerca de Dios que el peor de los asesinos de los violadores el peor de los pecadores y esto es lo que Jonás no entendí por eso él no se puede imaginar yendo a Nínive a hablar de Dios la salvación es para todos para absolutamente todos nadie es merecedor Dios la ofrece libremente a un costo extremo eso significa que la salvación es del Señor la salvación es del Señor y porque la salvación es del Señor es que hoy quiero animarte y quiero decirte de que es el momento de que vos te entregues a él de que es el momento que vos puedas decir hoy yo decido seguir a Dios en sus términos sino los míos hoy le voy a decir a Dios que hoy no voy a oír más de vos de tu palabra de lo que vos me pedís pero al mismo tiempo también te pido hoy decido Dios seguirte a la forma en la que vos me lo estás pidiendo por favor habla con Dios mira cerra tus ojos ahí donde estás toma un tiempo tomamos un tiempo para orar y tomemos un tiempo para que para que vos puedas decirle al Señor yo no quiero seguirte más a mi manera en mis términos a mi tiempo cuando las papas queman no quiero seguirte más solamente las cosas que me son convenientes ignorando ignorando las que en las que realmente estoy siendo desafiado yo quiero vivir en el poder de tu espíritu yo quiero vivir para vos y si vos llegaste acá tocando fondo si vos te das cuenta que has sido tremendamente infiel a Dios si vos te has dado cuenta de que en este tiempo has ignorado la palabra de Dios que te llama a seguirlo hasta la muerte hasta el final yo quiero quiero pedirte que vos recuerdes de que de que la salvación es de Dios no es de vos es de Dios y eso significa que no hay pecado que Dios no pueda perdonar no hay cosa que Él no pueda hacer no hay barrera que Él no pueda superar Él te ama profundamente Él te quiere recibir en sus brazos y Él te ha dado Jesús es Él el que te rescata del abismo de la profundidad el que te saca del fondo es Jesús el que te pone en sus brazos y te dice te amo es Jesús el que dio su vida conociendo el peor de tus momentos hasta el final y teаг y te par misma se ama y te hogy Напeque tan ous d